El jugo es correcto, poco a poco y avanzando hacia el epicentro, directo a la acción, revolución. Cada vez se llega, el Big Bang que a través de cada célula se une en fase a las demás y se amplifica. Es el germen que calienta, activa y da viento cuando una aparente inferioridad se convierte en un acto de demostración de un gran poder ya escondido. Muchos han optado por dimitir de su cargo, se han vendido. Afloro a pesar de ello y veo un disgusto del pueblo donde vivo. A mi alrededor no se concibe ni tu respeto ni tus razones. Alejado de esa feria tanto magia como del mal, practico la manera de no formar parte del mal. Luz halogena que parpadea, no te das cuenta porque habituas la avalancha de carteles casilleros en tu cerebro. Tienes evidenciándolos y asimilándolos, talones de Aquiles del que nos mira los movimientos. Sin eso están contentos, no funciona la máquina, no aceptes el pan podido. Ellos dan vino de cosecha pa' endulzar el paladar del que dormece. Reces que comen plásticos en escaparates mientras otros tiran piedras. A tientas entra en la gruta, eso pareció convencerme. Su tacto era suave, de lágrimas y sangre, pero estaba como alegre. Elaborado por la lucha de cientos de generaciones, la respuesta se ve y se verá con acciones o no. La sublevación, el corazón la amenaza, lanzas alzadas en masa, criado humana gritando basta. A las maldanzas, a las imposiciones, a las democracias. La población luge esperando igualdad, mientras acomodadas clases sociales continúan en su inopia. Masticando de sus pastos, importándole todo un huevo. Jaime no se combinará de todo este entuerto, pero parece molesto. Como si le oliera algo raro, como si tuvieran algo bajo llave, bajo candado. Señores atiborrados de Bermud, Johnny Walker, Turulos. Sé que se vas de mandíbula, no es por la alegría de hacer bien las cosas. Doy por hecho que esas ojeras no son de trabajar, pagarás. Hazme caso, tarde o temprano pagarás tus fechorías. La ciudad sonreirá y carcajeará de tu vida. Esponjosa babilla disuelta, quedarás al resolver la revuelta. Rap canario, el genistado de la islita. Rap canario, el genistado de la islita. Cuando grita, ha quedo el movimiento de las masas. Cuando mata, el sueldo no te llega a la solapa. Maltrata tu actitud en diferentes géneros, ideales concluyentes. El negocio que te honra, la parte que les toca. Revolución, la polución, poción, sublemación de estos notas. Actúan sin careta en el cartel. La destrucción que dicen para siempre ser fiel. Comunicarte con nuestras mentes, una y otra vez está ausente. Desaparecido del mundo es urgente. Compararlo con los demás es salirme del compás y gritar basta. Deja de agachar la cabeza, si quieres que esto crezca. Tu futuro no depende solo de ti, sino de tu destreza. En esta despensa que llamamos la otra pelota. No solo hay tierra ni carota. Hay alguien que se provoca por toda esta discordia escondida. Algarabía, hay que aclarar las cosas. Mensaje directo al fondo de este trasfondo inquieto. Lucha por lo que crees, no quedas ahí rezagado. En las tires me confundes, subes. Debes aprovechar el momento cuando estás todo fresco. Tu recuerdo, desprecio y dinero. Tu trabajo, tu casa, no te atreverás a tocar esto. No te preocupes, yo lo reguardo. Al blanco punto. Un minuto soy el que discuto estos asuntos. Solo hace falta un beat. Son otra forma. Tu puedes salir fuera. Dejarte huir. A baja escala o ensayas. Revolución a derecho tiene. A dejar las pautas claras. Si es el 6, es lo que tiene. Revolución. Si es correcto, poco a poco. Y avanzando hacia el epicentro directo de acción. Revolución. Centrifugado continuo de mente. Equivocación de visión global que les veo. Qué bonito yozlogo. Presión en el corazón. Digamos que... Pelota en el estómago. La tranquilidad adormece. Y sienta la calma y las paces para hacerlo nuevamente. Revolución.